Para PF Sports estamos con Néstor Benítez, jugador del club Capellaneda. Néstor, ¿qué sensación dejaba para vos este empate? Un empate amargo, porque quería buscar los tres puntos, pero no se pudo dar. Estuviste bastante encarador por los costados. Sí, encaré unos cuantos, pero no se dio igual y llegamos un punto amargo y estábamos buscando los tres puntos, pero no se dio. ¿Qué errores te parece que cometió hoy el equipo? ¿Por eso no pudieron lograr la victoria? No, se jugó muy bien, pero tuvimos ese penal que erramos y creo que eso nomás fue el error. ¿Estás contento con tu rendimiento personal? Sí, estoy contento. Ahora mejoré mucho y si seguimos así, creo que podemos estar entre los mejores. Agradecemos tu tiempo, Néstor. Vale, muchas gracias. Bien, ahí tenemos las palabras de Néstor Benítez, jugador del club Capellaneda para PF Sports. El campeón en audiencia.